Paseando por Cantabria siempre te encuentras con sorpresas. Nacho Cosío y Javi vienen de correr y coger a Nacho Cosío y es decirle oye, canta un poco para los seguidores del Tomavista, venga. El verano ya llegó, apareció la alegría, cambia el semblante morena, vamos a la romería. Joder, un fenómeno, un fenómeno. Tenemos aquí gente que aplaude. Bueno, estamos en la reserva del Parque Natural San Javesalla. Oye, os habéis pegado una paliza de la leche, pero ahora... No se canta tan bien después de subir el moral, ¿eh? Pero tú has demostrado que se puede. Bueno chicos, pues nada, un saludo a los seguidores del Tomavista si le queréis mandar y a seguir luchando. Un saludo para todos. Oye, te volveremos a pillar otro día por aquí. Venga, hasta luego. Desde el Parque Natural San Javesalla.